Hola, ¿qué tal? Soy Kelly y te invito a ser parte de los monitoreos ambientales participativos que organiza Agroindustrial Paramonga en el marco de la implementación de su programa de adecuación y manejo ambiental PAMA. Estos monitoreos se desarrollarán del 27 de febrero al 2 de marzo. A continuación detallaremos los tipos de monitoreos que realizaremos. Monitoreos de calidad del aire. Lunes 27 de febrero. Instalación y encendido de las estaciones de calidad de aire en la institución educativa 21578 y el asentamiento humano Nueva Esperanza a las 11 de la mañana. Martes 28 de febrero. Desinstalación de las estaciones de calidad de aire en la institución educativa 21578 y el asentamiento humano Nueva Esperanza a las 11 de la mañana. Miércoles 1 de marzo. Instalación y encendido de las estaciones de calidad de aire en el centro poblado Huaito y el centro poblado Cerro Blanco a las 4 y media de la tarde. Jueves 2 de marzo. Desinstalación de las estaciones de calidad de aire en el centro poblado Huaito y el centro poblado Cerro Blanco a las 4 y media de la tarde. Monitoreo de emisiones. Lunes 27 de febrero. Monitoreo de emisiones en el caldero CBS dentro de planta industrial a las 3 de la tarde. Monitoreo de fluentes. Jueves 2 de marzo a las 9 de la mañana. Monitoreos de ruido. Martes 28 de febrero. Medición de ruido diurno alrededores de planta industrial a las 8 de la mañana. Martes 28 de febrero. Medición de ruido nocturno alrededores de planta industrial a las 10 de la noche. Miércoles 1 de marzo. Medición de ruido diurno alrededores del área agrícola en la administración 1 y 3 a las 8 de la mañana. Miércoles 1 de marzo. Medición de ruido nocturno alrededores del área agrícola en la administración 1 y 3 a las 10 de la noche. Jueves 2 de marzo. Medición de ruido diurno alrededores del área agrícola en la administración 2 a las 8 de la mañana. Jueves 2 de marzo. Medición de ruido nocturno alrededores del área agrícola en la administración 2 a las 10 de la noche. ¿Quiénes pueden participar? La población en general, juntas directivas, organizaciones sociales y autoridades. Puedes inscribirte en la oficina de relaciones comunitarias a través de los correos e hidalgo.agroparamonga.com y relaciones comunitarias.agroparamonga.com. También puedes llamarnos o escribirnos un mensaje al celular 994-640-402. Recuerda, tu participación es muy importante. ¡Te esperamos!